Música Jugando sin skin, ¿eh? Sí, voy a jugar sin skin Y voy a ir con un paraguas Mira lo que te digo Venga, pues yo voy a ir con todo aleatorio Me decidí un nombre Para torneo Torneo de Pimpinela Torneo Gamers Torneo Pimpinela, ya está Torneo Manquería Torneo Torneo Pimpinela Mira, así voy a ir Escúchame, ¿por qué no lo llamas Torneo Pro Gamers? Porque no son Pro Porque no son Pro Joder, que te pasa ¿Algún Pro habrá? Porque los creadores del torneo no son Pro ¿O perdona? No, perdona, Raquel Perdona nada que ahora mismo te vuelva Le mando el vídeo a Charly De Raquel la mejor constructora Pero vamos a ver Que me estoy poniendo nerviosa Se lo mando a Charly, te lo digo en serio Se lo mando De verdad, es muy malo En serio, estoy muy malo Estoy muy malo, tío Bueno, ahí no En la Tifundio En la Tifundio Señorío O Ciudad Comercio Pero no, he dicho que no Pero no, auricula las dos Joder, es que la Tifundio Menuda mierda Ciudad Comercio Menuda mierda Socavón soterrado Menuda mierda Pueblo Tomate Menuda mierda El Bus Menuda mierda Lo del Buldo es una mierda Que el Buldo los lleva A nuestro destino A nuestra derrota A nuestra muerte Pero ¿Dónde vamos? A la Tifundio Se está marcado ¿Dónde vamos? Se está marcado Pero es que estoy haciendo dos cosas a la vez Pues intenta Intenta no hacerlas Porque aunque seas mujer Veo que no puedes Si puedo Y ahí ¡Ay! Mierda Ah, sí Si puedo, Raquel Sí Si puedo Ah, vale Vale Ah, pero Charly Que Raquel era mujer Es mujer Sí, tengo un nabo Entre las patas ¿Lo quieres ver? Vale Siempre 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 he ido a ver A una mujer con nabo Ay, qué cojones He muerto He matado He muerto Entre el terrible sufrimiento ¡Manda una escopeta! ¡Yupi! ¿De esto qué es? No me hagáis hacer la rima Raquel, me encontré una escopeta Raquel, me encontré una escopeta Y yo me he encontrado Un lanzador Y ahora dime Dime ¿Qué tipo de escopeta? Eh, no Me da la sensación De que va a ser algo malo ¡No! Va a ser algo malo Lo raro es que fuese bueno, Raquel Ya No, lo que iba a decir No era malo Era Tú decías ¿Qué tipo de escopeta? Y yo La de que me enseñes una teta Ya está No iba a decir nada más Voy a esperar un poco Para que yo te enseñe una teta No me hace falta Ya te dije que lo vi en la foto En la foto que me mandaste ¿Qué foto? ¿Rachel? No, pero espérate ¿Qué foto? ¿Verdad? Estoy alucinando Una foto que me mandaste ¿No te acuerdas, Raquel? Pero ahí yo no enseño nada Le la mandé para lo del canal No, no Se te salió ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! En la foto se te salió una teta No, mentira ¿Verdad? ¿Lo puedes comprobar? Mentira ¿Lo puedes comprobar? Se te salió una teta En la foto Ya verá Ya verá que es mentira Lo puedes comprobar Que se te salió una teta Que no me está en la teta Que estás hablando Que estoy hablando Que sí, que sí Que se te salió una teta ¿Te lo digo en serio? Que no Por aquí ha caído gente ¿Habéis venido alguno? ¿Habéis venido a Loyo? ¿A Loyo has sido tú? No Bueno, Raquel Pues no me creas Pero está en la foto Que se te salió la teta No se me ve ninguna teta No aluciné, ¿vale? Lo mejor es que lo estás comprobando O un fusil de caza sin balas ¿Me cago? ¡Por tonta! ¡Qué vergüenza, tío, niño! Y porque aún no te he lanzado la otra Que tengo dos Vale, vale, vale Me alejo de ti Uy, Dios mío, que me pone ¡Aaah! ¿Tú sabes lo que es ponerte? ¡Aaah! ¿El qué? No lo sabes, ¿verdad? ¿El qué? ¿Tú sabes lo que es ponerte? ¡Aaah! ¿Sabes qué significa? Que está... Ponerte borracha, fumar, algo así Que está fumado Que está empurrado Ah, vamos Lo que haces tú cada noche Cuando necesitas desahogarte, ¿no? Yo, claro Contigo En videollamada Nos fumamos un porrito Vaya vez Todo nos tío Charlie Si vieras ayer En la videollamada ¡Madre mía! Cada cinco segundos Nos contábamos un chiste Madre mía, Willy ¿Te acuerdas? No, pasa Yo cojo en la escopeta Ahí está ¡Yo cojo en el jíper! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Hijo de puta! ¿Qué querías? ¡Capullo! Bueno, me da igual ¡Hijo de puta! ¿Ah, sí? ¡Agárame el burullo! Una táctica verde, dejado Pero quiero el azul, hijo de puta Sí, claro Ahí hay un franco también, ¿eh? Sí, pero yo soy malo a franco O sea, que no lo voy a coger Raquel, vente para acá, guapa Que te doy un franco Un franco muy bonito Voy, dos, voy Aquí hay una escopeta corredera ¿Y quién quiere una poti grande? Mía la escopeta corredera Y para Charlie la grande Vale Y no estoy hablando de la poti En el granero ¿Qué te gusta lo grande? No, no, a Charlie, a Charlie A Charlie no le gusta lo grande Toma ¿No? Charlie ¿Charlie, no te gusta pasártelo a lo grande? Eh... Charlie, ¿dónde estaba el franco? Eh... En el cofre que hay en el río Raquel, así como pregunta ¿En qué granero? Busca, busca Mira, ¿dónde estás? Para izquierda, para izquierda Es lo que pasa Es lo que pasa Que carabazas se pierden Carabazas se pierden lo grande No le abarcan las manos Ni la boca patando Allí Pero que boca Oh, por favor Que boca, si yo no como nada Ese eres tú Oh, Charlie Yo sí, escúchame Yo como clostina todos los días Tú comes polla Ya está, no hay más que decirte ¿Alguien quiere la sangranada? ¿Alguien quiere la sangranada? No Charlie, ¿dí la verdad, coño? Tú comes polla Y eso lo sabemos todos Yo no Yo tengo pareja Por eso Y vivo con ella, ¿sabes? Así que... Por eso Más razón aún Más razón aún Para comerte Te puedes decir una copa, Charlie Aunque tú tengas pareja Y viva con ella No quiere decir nada Exacto Yo no sé Yo no sé qué clase De cosas hacéis No sé Pero tú puedes estar también A pan y agua No me jodas Pero a pan y agua Solo estoy cuando yo quiero O cuando quiere ella Ojo, chavales Que tengo la mejor combinación del mundo Tengo cuatro escopetas Y una sal Tú no puedes hablar de eso Porque tú eres virgen Así que cállate la boca ¡Qué ataque más gratuito! A ver... Amigos de Epic Más de cómo se va A ver... Amigos de Epic Rachel Borrar Amigos de Play Borrar Ade Expulsar del grupo Vamos a ver Es muy joven Tiene 17 años Yo con 17 años Estaba jugando las Barbies Eso es mentira Ah, es verdad, estaba jugando a las Barbies Madre mía, Raquel Claro Qué jovencita Ah, en verdad estaba en la discoteca, pero también jugaba a las Barbies No, con 17 años tenía yo novio también ¿Te puedes saber qué hacéis yendo al contrario de la tormenta? Porque somos super mega ultra inteligentes Yo es que estaba viendo luz allá al fondo Porque somos super mega ultra inteligentes y porque seguramente haya gente por aquí Porque esta solo quitaba una No veo a nadie ahora mismo, así que Vamos para el señorío A ver que nos encontramos por ahí ¿Quién va a ser Raquel Uchi? Tú, después de... Y yo, ¿por qué no me ha construido mi...? Yo estoy flipando, tío O sea, tengo materiales, tengo de todo, pero no me construye ¿Por qué? Porque al juego no le sale de la coronilla Por no llamarlo de otro modo De la pipilla La otra con la pipilla ¿Tenéis botiquín o algo? Esperad aquí He llegado antes yo Si sale botiquín es mío Sale bidón de plasma, viene siendo lo mismo Una que yo sé, una que yo conozco, aquí estaría ya enfada ¿Por qué? ¿Por qué te he quitado el bidón? ¿O por qué voy a gastarme un bidón para 8 de vida? Porque has quitado el cofre ¿Qué manera de managastar en las cosas, tío? ¿Que te la has echado? Ya, sí ¿En serio? Porque ya había una poti No, pero es 8 de vida No de... No de escudo ¿En serio? Ya había una poti grande O sea, mira ese es gilipollas Aquí hay uno Vale, gilipollas ¡Eh! ¡Está volando! ¡Muerta! ¡Qué mareo, tío! ¡De peña! ¡Charlie, te va uno! ¡Venga, Charlie, que tú puedes solo! ¡Ánimo! ¡Necesito ayuda! ¡Me viene uno! ¿Ya, Rachel? Sí, ya está Buena Vale, por imbécil Hay uno que con Scar Allí dentro Y esa Scar se viene conmigo ¿Dónde? En la casa En la que tenemos enfrente No En 269 Ahí hay uno ¿269? Vale Y la Scar es tuya, ¿no? ¿Has dicho? Había cogido Todo Lo 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 que tenía, ¿no? Las cosas Todo ¿Dónde está el hombre? Buena pregunta Abajo 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 De todo El maricón Vale Delipollas Que yo vengo con más gente Tonto el culo Y la kill me la llevó Yo, brother ¿Otra vez me ha dejado tocado? ¿Pero aquí ¿Qué le pasa a la ceña hoy, tío? Con dejarme tocado Todos, tío Eh... Me llevo mi nipotis Vale Espérate, no, déjame Dámela a mí ¿Qué? Te la doy a ti No, no, eh Espérate que me voy a tomar dos Bueno, una Incluso una Toma Toma Si, total, yo llevo la mejor La mejor Equipación del mundo, loco Vale, vamos Scar Una Scar y todo lo demás escopeta Ya está, no hay más Esta es la mejor equipación Es la mejor equipación del universo Vámonos, vámonos Vamos, chicos Y rápido Hostia Vale Hostia, hostia Hostia, puta, loco Charlie, yo tengo botiquín Raquel, pero no te pares a lutear A quitarla, tío O sea, tía No, concho Que estaba rompiendo la pared para salir Vale Charlie, ahora cuando lleguemos a punto Te pongo una hoguera Que tengo dos Con una vasca De hecho, ¿qué tengo? Tengo hoguera Una lanzadera Y dos trampas, vale Y yo llevo un botiquín ¿Has visto? Soy más chulo que un ocho ¿Por qué? Porque me estuvo ahí viniendo la tormenta Y en medio como si nada Gente Vale Gente en N Eh, lo veo, lo veo No, pero primero meteros dentro de la tormenta No seáis tontos No seáis tontos Que me lo conozco Que ya me pasó una vez Buena Te pillé a la tormenta, bro Tenemos más gente por detrás Le he quitado A uno le he quitado El escudo, eh Hostia Aquí hay dos escales Ya, resta Lo sabemos ¿Dónde pasa? Dime ¿Quién quiere botiquín? Yo Toma Voy a coger la venda esta Pues tenemos que movernos, eh Sí o sí Ahí tiene botiquín Ahí hay un botiquín Cogelo Y tienen ganas la zona Buah ¿Y si cogemos por aquí? ¿Y vamos para arriba, para la montaña? ¿Esa que está allí? No nos da tiempo Vámonos Vámonos Escar morada ¿Quién la quiere? Yo llevo una Vale Vamos, chicos Se han ido hacia el puente Creo Vale Por suerte estaba lenta Recargar todo Recargar todo Recargar todo Todo lo que hayáis usado Lo recarguéis Vale Están cogiendo la montaña del fondo El bordecito de la montaña Buah, tío ¿Tenéis botis? Corredera Verde Encima no llevo franco ni nada Yo no llevo potis Buah Nadie lleva potis No llevo ni más No llevo Sí, yo llevo Pero no llevo material Tío Estoy jodido ¿Tenéis material de sobra? Tomad potis Toma, mira Yo tengo 600 Charlie, toma Bebe, tómate esto Y toma Vale Con esto algo puedo hacer Todavía Porque es que de madera Toma, de madera Tengo también un poquito Toma Vale, sí, toma La mitad Vale Vale, vamos a ver Hay que moverse Ellos tampoco están en zona, eh Espérate, arriba Arriba y venda Ya con él Buah Ande, iba Bacalao Que sabía que ibas a hacer eso He oído algo por aquí Puedo probar a hacer una cosa, chicos Otra Madre mía Ya me estoy cansando Juego de mierda Toma 53 fuera Vale, chicos Tengo un plan Puede salir bien O mal Recemos para que salga bien ¿De acuerdo? Recemos para que salga bien ¿De acuerdo? ¿Qué vas a hacer, calabaza? Lanzadera en 3 segundos Vale Raquel, te voy a fulminar Te la he tirado Menos mal que no he puesto la lanzadera ahí ¿Pero dónde la vas a poner? Aquí arriba Vale Rápido Subid aquí ¿Dónde arriba? Subid aquí ¿Aquí todo eso? Sí, subid aquí Rápido Voy, voy, voy Rápido, chicos Que viene la tormenta Voy, voy, voy Ya estoy, ya estoy Yo ya estoy Vale ¿Preparada? Sí Pues salta Vale Vale Buenísima Vale Queda uno Aquí No Que me quiere rematar Reflózalo Buena Se ha matado Se ha matado Se ha matado solo Se ha matado solo No, no, le da un No, le da yo una escopeta Buena 5 kills